Este es el, este es el nuevo palomo que canta, que cantamos en Morelia Este es el, este es el nuevo palomo que canta, que cantamos en Morelia Los que están, los que están del otro lado, les recuerda de su tierra, no a veces, pero ahora sí Este es el, este versito compuse al pasar, al pasar por un encino Este es el, este versito compuse al pasar, al pasar por un encino Estaba, estaba una señora poniendo los cuernos a su marido, no ha de ser, lo he visto yo Este es el, este versito compuse a las guas, a las guachas de guerrero Este es el, este versito compuse a las guas, a las guachas de guerrero Lo que piensen, lo que piensen darle a otro, me lo dan, me lo dan a mi primero No ha de ser, pero ahora sí La joven, la joven que anda bailando Le rechin, le rechinan los tacones, la joven, la joven que anda bailando Le rechin, le rechinan los tacones Y el señor, y el señor que la acompaña Ya se le, ya se le caen los calzones Den la vuelta y lo verá El palo, el palomo ya se va Y los que lo, los que lo tocan también El palo, el palomo ya se va Y los que lo, los que lo tocan también Muchachas, muchachas enamoradas Como no, como no se van con él No ha de ser, pero ahora sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!